Un establo a él lo recibió, una estrecha a él lo anunció. Ángeles cantaban a una voz, que ha nacido hoy el Redentor, siendo Dios, él se humilló. Siendo Rey, su trono él dejó, para vivir aquí en mi corazón. Y rescatarme de mi condición, ven a morar en mí Jesús. Ven a vertir en mí tu luz. Un lugar donde reposes, yo te quiero dar Jesús. En mí ven a morar, ven a morar en mí Jesús. Ven a vertir en mí tu luz. Un lugar donde reposes, yo te quiero dar Jesús. En mí ven a morar. Un lugar donde reposes, yo te quiero dar Jesús. Siendo Dios, él se humilló. Siendo Rey, su trono él dejó, para vivir aquí en mi corazón. Y rescatarme de mi condición, ven a morar en mí Jesús. Ven a ver Jesús. Ven a vertir en mí tu luz. Ven a vertir en mí tu luz. En mí ven a morar, ven a morar. Ven a verte Un lugar donde repose Yo te quiero dar Jesús En mí ven a morar En mí ven a morar En mí ven a morar